Con respecto a las obras, la creación de la planta morino de oro, el mejoramiento de la toma de agua en el vique de la falda, preparación del canal a cielo abierto desde el vique hasta la planta, perforación de la planta de protección, mejoramiento de la toma de agua en el vique de la falda, es difícil de ahorrar los servicios de la falda, sistemas para bombas. En cuanto al extenso de facilidades, el abuelo del inquietario, la creación de la zona de la falda, la incorporación al sistema de pozos intercambios, de pozos existentes y de uniformes. Con respecto a los datos, colocando el partido, el cambio, el coraje, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. ¡Soria! 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 ¡Bienvenido Eduardo Eduardo! ¡Soria! 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 Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Venga, vamos a hacer la conferencia. Vamos a hacer la conferencia. Por eso te pedimos que nos acompañes con tu voto. ¡Felicita! 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 ¡Venga, llega! ¡Venga, llega! ¡Venga, llega! Bienvenidos, queridos vecinos de Valle Hermoso. Queremos agradecer mi corazón a todos por estar aquí esta noche. Saludando a las autoridades, representantes, pero remarcando la presencia de ustedes. Vamos a organizar este cierre de campaña.